¿Qué pasa con el equipo? Tenemos dos partidos, Minnesota y Dallas, para tratar de sacar buenos resultados, que nos vendría muy bien también para que el grupo siga creyendo en que este es el camino, pero nada, el equipo después tenemos una baja importante como la mini y la de Héctor, que son muy importantes para el equipo, pero bueno, acá se verá el grupo y tratar de hacer lo mejor posible, hacer el mejor partido posible para tratar de traernos la victoria que la necesitamos, para seguir escalando posiciones, para seguir teniendo la confianza y seguir manteniendo el equipo en los playoffs, que es lo que buscamos. Pero hablando de eso, Minnesota es un equipo que ha calificado para la post temporada ya varias temporadas, ¿qué se espera de ese equipo? ¿Cómo siempre se da de protagonista en ese nivel? Bueno, es una cancha muy complicada, si bien le falta un jugador muy importante, y creo que también a eso cambiaron un poco su forma de jugar, entonces trataremos de aprovechar que tienen una baja sensible como la de Bebelo. Hoy se encuentran abajo nuestro, es un buen partido también para nosotros ganar, seguir sacando puntos, pero es una cancha complicada, es un equipo complicado, siempre que me tocó enfrentarlo fue duro, y bueno, esta no va a ser la excepción y nada, nosotros tenemos que ahora recuperar y tratar de seguir haciendo lo que veníamos haciendo, que no está mal, pero necesitamos ganar, necesitamos convertir goles. Creo que defensivamente estamos haciendo un buen trabajo, pero bueno, esto se gana con goles y necesitamos un poquito más de todo, desde los defensores hasta los delanteros, para tratar de tener los resultados que con el juego creo que estamos mereciendo, y a veces no se nos está dando, pero creo que estamos por buen camino. Ya por último, de mi parte, el equipo ha tenido el aspecto defensivo con variedades en la cancha, ¿qué dice el equipo que puede mantener ese tipo de ritmo en el aspecto defensivo? Es un trabajo, si bien a veces se recaican los defensores en mantener el arco en cero solamente a los defensores y en hacer goles solamente a los delanteros, pero es todo un equipo y el mediocampo que tenemos nosotros hacen un trabajo bárbaro para que a nosotros también nos lleguen los menos posibles, para que cuando nos lleguen los menos posibles nosotros estar, rendirle al equipo, y también para los delanteros es importante que desde los defensores, de los mediocampistas también lo podamos ayudar para que ellos puedan hacer goles, para que el equipo pueda crear oportunidades, pero el trabajo defensivo creo que lo estamos haciendo bien también porque estamos muy comprometidos con lo que estamos haciendo, con el trabajo, con la idea de juego, y al que le toca entrar está dando el máximo y se encaja muy bien al equipo porque necesitamos de todo. No tenemos un plantel tan amplio, entonces todos tenemos que estar al 100 porque en cualquier momento le puede tocar a cualquiera y en este caso Mika le tocó entrar por la lesión de Tini, lo está haciendo muy bien en sus primeros partidos en la liga y nada, el que le toque entrar siempre se está acomodando y bueno, creo que es importante también tener un equipo sólido en defensa porque cuando nos acomodemos un poco más en ataque y podamos hacer goles, tienen la tranquilidad de que defensivamente estamos bien y bueno, eso es importante.